Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec, encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Continuamos con su programa laboralística. En esta ocasión tenemos como invitada a la licenciada Leticia Barraza Castillo, que es especialista en temas laborales preventivos. Bienvenida, Leti. Muchas gracias, Amor. Bien, nos gustaría que nos platicaras ahora un poquito acerca de los contratos a capacitación. Sabemos que esta es una bondad que tuvo la reforma laboral del 2012, que en este camino hemos aprendido a utilizarla. Muchas personas han equivocado, otras las han hecho de forma acertada, pero aquí vamos a saber exactamente para qué funcionan y cómo utilizarlos adecuadamente. Exactamente, Salvador, como lo mencionas, es una forma de contratación que se deriva de la reforma de diciembre de 2012. Consiste en brindarle un periodo de tiempo al trabajador para que se capacite y adquiera las habilidades necesarias para el perfil que va a desempeñar. Muy bien, este contrato tiene la bondad de que vas a conocer al trabajador y sus habilidades y obviamente vas a verificar que la transmisión de habilidades verdaderamente las obtenga y las pueda llevar a cabo. Con este contrato evitamos de inicio tenerlo que contratar por tiempo indefinido. Sí, efectivamente, incluso sucede muy a menudo que los patrones contratan a trabajadores que no tienen las habilidades y precisamente por esta escasez de habilidades es que los trabajadores cometen muchos errores durante la ejecución de su trabajo y pues esto genera baja productividad, etc. Incluso que el trabajador se pudiera llegar a sentir un poco incómodo con el trabajo que está desempeñando. Entonces, a través de este periodo de capacitación inicial, el patrón le brinda esa capacitación para que el trabajador de forma conjunta al momento que esté ejecutando el trabajo pueda ir adquiriendo las habilidades. Muy bien, ¿este contrato de capacitación es para cualquier empleo de la empresa o tienes que tener algunos requisitos para poder primero celebrar un contrato de capacitación? Esta modalidad es exclusivamente para trabajadores de nuevo ingreso. Para un trabajador que ya lo estableciste en un periodo de capacitación inicial, no le puedes volver a fijar un periodo de capacitación inicial porque precisamente ya tuvo la oportunidad de ser capacitado. ¿Qué sucedería, licenciada Leticia, en el caso de aquellos trabajadores que hace algún tiempo los contrataste aunque ya había terminado la relación laboral y los recontratas o los trabajadores que ya les diste un periodo a prueba que sabemos que es otra bondad de la reforma laboral? ¿A ellos también se les puede hacer un contrato de capacitación? No, no se les puede fijar un contrato de periodo de capacitación inicial y tampoco un periodo de prueba porque precisamente ya pasaron o ya les brindaste la capacitación, ya adquirieron las habilidades, ya quizá pusiste a prueba sus conocimientos. La forma en que los tienes que contratar es ya por tiempo indeterminado. Ok, entonces cuando un contrato de capacitación concluye satisfactoriamente, es decir, adquirió las habilidades, se prorroga de forma indeterminada. Así es. Muy bien, ¿pudieras, licenciada Leticia, hablarnos un poquito de los plazos por los cuales puede uno contratar a ese primer trabajador, la primera vez que lo contratas, mejor dicho, a capacitación? Claro que sí. El artículo 39B de la Ley Federal del Trabajo establece un plazo de hasta 90 días tratándose exclusivamente de trabajadores de base y de hasta 180 días tratándose de trabajadores de confianza. Ok. Veo que haces énfasis en el concepto de hasta. Entonces, ¿no tenemos que esperarnos a que llegue el día 90 o el día 180 para determinar que el trabajador definitivamente no va a estar adquiriendo las habilidades propias de la capacitación? Así es. Nosotros contamos con una comisión que es la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento y a través de esta comisión vamos evaluando la forma en que el trabajador va adquiriendo esas habilidades. Es decir, el patrón cumple con capacitarlo y esta comisión analiza de qué forma el trabajador se está desempeñando con esta capacitación y de esa forma puede terminar la relación de trabajo antes. Ok. Es absolutamente relevante que la propia ley, y ahorita tú lo aclaras y lo refuerzas, te hable de que quien va a dictaminar si el trabajador no adquirió las habilidades del trabajo es la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento. Una pregunta, licenciada. ¿La comisión mixta solamente representa los intereses de los trabajadores o representa los intereses del patrón o de alguien más? Es relevante para comprender por qué la comisión mixta dictamina. ¿Por qué la comisión mixta? Porque la comisión mixta es un órgano o es una entidad diferente al patrón que está conformada por integrantes tanto del patrón como de los trabajadores. Entonces, pues no se inclina ya sea por el trabajador o por el patrón y emite una decisión independiente a los intereses de ambos. Excelente. Entonces, vamos a pensar que la comisión mixta no va a ser parcial, sino va a ser imparcial y de forma muy sensata, porque los integrantes tanto del patrón como del trabajador están observando el caso concreto, se va a determinar si la persona cumple con el perfil, es decir, adquirió las habilidades o no. Bueno, una última pregunta. Cuando un trabajador realmente no adquiere habilidades y la comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento determina la no continuidad de la relación laboral ante esa circunstancia, ¿se tiene que hacer un aviso de rescisión? ¿Es una renuncia? ¿Es un convenio? ¿Más o menos qué sería? Se podría platicar con el trabajador acerca de que no cumplió con su periodo de capacitación inicial. Es muy importante aclarar lo que acabas de mencionar. No es una rescisión, porque el patrón no está incumpliendo con alguna obligación y el trabajador tampoco. Entonces, no se podría presentar un aviso de rescisión ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Lo más sano es sentarse con el trabajador y explicarle las causas por las cuales no va a poder prorrogarse ese periodo de capacitación inicial, por el cual fue contratado. Entonces, estamos hablando que simplemente la relación termina y no se prorroga por el dictamen de la comisión mixta, ¿correcto? Así es. Muy bien. ¿Algo más que quisieras agregar de este tipo de contratos? Pues la verdad, a mí me parece una forma magnífica de conocer al trabajador, de brindarle al trabajador las herramientas que necesita para que adquiera conocimientos que no tiene y que se supere. Y además, pues que el patrón pueda generar mayor productividad en la empresa. Bueno, agradecemos mucho tu tiempo, tus conocimientos, tu participación en nuestro programa laboralística. Esperemos verte muy seguido por aquí y no nos queda más que agradecer tu presencia. Muchas gracias. En un momento continuamos. Quiero expresarles mi opinión personal acerca de este tema tan escuchado en medios, de la reforma laboral que comenzó en el 2016 y que se espera que en el 2017 se termine y se actualice. Lo primero que quiero comentarles es que la ley laboral original es de 1970. Hay un artículo constitucional muy fuerte que realmente no se ha renovado de forma tan fuerte en tiempos recientes. Desde mi óptica, la reforma laboral no es esta. Es el proceso que hemos vivido desde el último día de la administración del presidente Calderón y durante toda la administración del presidente Peña Nieto. El 30 de noviembre del 2012, de forma previa a que entraba el presidente Peña Nieto, Calderón publicó una reforma laboral de la cual se hizo mucho ruido, de la cual salió en medios, pero que realmente no nos dio demasiado. Sin embargo, ya fue fincando algunas de las modificaciones. Nos dieron la limitación de los salarios que dio hace 12 meses, establecieron un sinnúmero de obligaciones mayores a los patrones. También se habla de la posibilidad de los contratos a prueba de capacitación, lo cual es una de las bondades más grandes de la ley y algunos otros detalles, pero no modificaron la constitución. Eso sucedió en el 2012. En el 2014 se publica un nuevo reglamento federal de inspección y aplicación de sanciones en materia laboral y de forma paralela la Secretaría del Trabajo Federal, a través de todas sus delegaciones, aumentó el número de inspectores del trabajo y aumentó el número de inspecciones por cada uno de los inspectores. Se dio una rama del derecho nueva que yo considero que es un poco laboral y un poco del derecho administrativo, porque ellos operan bajo el derecho administrativo, aunque apliquen de fondo la materia laboral. Es una actividad que los propios abogados laboralistas no estábamos familiarizados y se vuelve una subespecialidad. Inclusive, si se tiene que impugnar eso, normalmente se hace a través de un abogado especialista en derecho administrativo. Después, en el 2015 se publica otra ley por parte de Peña Nieto, una ley federal, que es la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional, que es una ley multidisciplinaria en la cual inclusive hace referencia a bastantes secretarías de Estado. Participa la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo y Producción Social, Secretaría de Educación, entre otras, en donde el objetivo es hacer un plan nacional que incremente la productividad y el crecimiento sostenido y desde luego tiene un impacto desde el punto de vista laboral. Y actualmente, esta reforma que se plantea es constitucional de inicio. Está cambiando algunos artículos de la Constitución que tienen que ver con temas laborales. Sin embargo, todavía no es un cambio de fondo. Desde mi óptica, es una reforma política. ¿Por qué? Porque, bueno, tienden a judicializar la justicia laboral pasando del Poder Ejecutivo de las Juntas a tribunales o juzgados laborales. Obviamente van a tener un presupuesto diferente y quiero pensar una organización completamente diferente porque todavía no ha sido definido en su totalidad. Hablan de la creación de una entidad específica que lleve las conciliaciones. Hablan de la creación de un OPD federal que controle prácticamente de forma monopólica todos los sindicatos, todos los temas de huelga, todos los temas de contratos colectivos, lo cual puede ser muy bueno y también puede ser muy peligroso. Pero no se está metiendo en el día a día de las empresas. En este punto de la reforma todavía no sabemos si va a ser profunda o va a ser superficial, si solamente se va a quedar en temas políticos. Habrá que ver si esta reforma, una vez aprobada, deriva en la expedición de una nueva ley laboral, sea como sea que se llame. Entonces, esta reforma laboral no está empezando ahorita. No tenemos por qué asustarnos ni hacer demasiada atención al tema. Es una situación que prácticamente durante toda la administración de Peña Nieto se ha venido dando. Entonces, hay que entender qué está sucediendo. México se está intentando enfrentar a nuevos retos mundiales. Está intentando también que sus empresas cumplan con toda la normatividad laboral local e internacional. Y bueno, está habiendo un cambio político en donde una institución, una parte del gobierno pasa de un poder a otro. Lo han denominado justicia laboral, pero hoy nadie sabemos si verdaderamente la justicia laboral va a mejorar o no. Y nunca se atacó de fondo el problema por la cual la justicia laboral actual tiene ciertas dificultades. Espero que esta opinión sea de su interés, sea de su agrado y sobre todo le sirva. Yo soy el licenciado Salvador López Villaseñor. Estamos participando en Laboralística y le agradecemos mucho su presencia. Espero que esta edición de su programa laboralística del canal CoemTV haya sido de su agrado. Síganos en redes como RCE Consejero Empresarial y CoemTV. Hasta la próxima. Estratego, tu firma, presentó. Estratego, tu firma, presentó.